Amamos tu presencia, oh Dios 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 Gracias, Padre mío Solo en ti encontramos esa sanidad Solo en ti encontramos libertad, mi Dios No hay otro Dios fuera de ti, maestro Encuentro sanidad, encuentro libertad En tu presencia Encuentro el perdón, encuentro salvación En tu presencia Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Oiga mi amigo Oiga mi amigo, oiga mi amiga El Señor, Él te ofrece esta salvación Entrega tu vida a Él, aleluya Aleluya, bendito Dios para siempre, encuentro sanidad, encuentro libertad, en tu presencia, encuentro el perdón, encuentro salvación, en tu presencia, Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí, Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios. Amamos, mi hermano, ama la presencia de Dios, la presencia ya está, donde se encuentre en esta hora, ahí está el Señor a tu lado, Aleluya. Yo amo tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia en mi vida, Aleluya. Amamos tu presencia, oh Dios, 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 amamos tu presencia, oh